Es hora de ver nuestra tierra de una forma diferente. Alexander Botía, 102 a la Cámara. Y en un operativo realizado por la policía en el municipio de Tame, se incautó 30 cabezas de ganado que eran al parecer de contrabando. En esta misma acción policial, se capturaron tres personas que no presentaron la documentación para comprobar la legalidad de los animales. En el municipio de Tame, las autoridades del departamento de Arauca recuperaron más de 30 cabezas de ganado que estaban siendo transportadas ilegalmente. La Policía Nacional, en el municipio de Tame, con sus hombres de policía judicial, el apoyo importantísimo de la Fuerza Tarea Quirón y los hombres del Ejército Nacional desarrollaron esta operación donde se lograban recuperar 36 cabezas de ganado, los cuales estaban siendo transportados por tres personas, los cuales se dejaron a su disposición porque primero no presentaban los documentos, soportes que lo reglamentaban como ganado legal. Después de hacer los peritajes a la documentación y a los mismos semovientes, se puede establecer que es favorecimiento al contrabando de ganado. Por tal razón, se dejaron a disposición de la autoridad competente y en plena coordinación con la Dirección de Auro y Impresos Nacionales, pues se procedió a hacer las actividades administrativas correspondientes y judiciales. Varias personas en esta zona de frontera siguen transportando ganado de contrabando hacia territorio colombiano. Es importante que tengamos en cuenta que la economía del país es fundamental y que todo elemento, artículo, semoviente, que llegue contrabando, pues obviamente afecta notablemente a la economía del país y más los semovientes que tienen o no tienen su vacunación correspondiente en el vecino país, que hace que sea un riesgo inminente para que se propague la enfermedad como la febratosa y otras que vienen conexas por el tráfico y la comercialización de estos semovientes en la capital del departamento y en los municipios que ya hemos focalizado como unos puntos fundamentales para hacer controles. Según el acto oficial, la comunidad y los ganaderos están denunciando el contrabando de ganado. Gracias a la colaboración de la ciudadanía, a las informaciones de los mismos ganaderos, de los comerciantes, están llamando oportunamente y nos informan los puntos específicos donde están pasando ganado en pie y carne en canal, con el fin de poder llegar y desarticular las estructuras criminales y poder mejorar la economía de nuestro departamento. De otro lado, en Arauquita se realizó un operativo para incautar gran cantidad de madera. Se realizó una operación en el municipio de Arauquita, en el cual se estaban transportando unos elementos que traen consigo grandes pérdidas a la fauna y la flora. Entonces, el traficar ilegalmente con estos productos también afecta nuestro ecosistema. Y por este delito que es tan importante para preservar los recursos naturales, también fueron dejados a disposición de la autoridad competente. El material incautado y las personas detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes.